Hola, ¿cómo estás? Soy Takashi Osaes. Voy a hacer medicina alternativa con esa toda la terapia en América y todas las personas hablan español. Primero, ya sabes, ¿qué te voy a decir? Suscríbete a mi canal de YouTube. ¿Qué? ¿No sabes suscribir? Pregúntale a tu hijo, tus nietos, ya saben todo. ¿Ok? Pregunta y suscríbete. Y si tú ya has suscribido, me das tu dedo gordito. Tema de este video es, vamos a prender el botón de adelgazar. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay, ¿no sabes? ¿Has escuchado dorenaje de linfático? O primero voy a explicar linfático. ¿Qué es linfático? Linfático es nuestros líquidos, no sangre. Parte de sangre tenemos líquidos. Esos líquidos, ¿qué está haciendo? Es quitando toxicidad, limpiando nuestro cuerpo, ayudando sistema inmunológico. ¿Ya entendiste? Entonces, si tú no has tratado una dieta, pero... Ay, mi brazo es muy pesado. Ay, no funcionó dieta. Y aunque se ha tratado dieta, pero no puede bajar de peso. No puede. ¿Por qué, doctor? Para esta persona, yo quiero hacer este video. ¿Por qué? Vamos a estimular de ganglio de linfático. Una parte, para desintoxicar nuestro cuerpo. Dos partes, es para mejorar la circulación de sangre y linfático. Tercera parte, es para activar los órganos. ¿Por qué? Para quemar grasa. Es como, a veces nosotros hacemos ejercicio, pero no puede bajar rápido, ¿no? ¿Por qué? Como ahorita yo te dije, no está mejorando circulación, no están activando todavía el cuerpo. Es parte de, como, temporada de guardando tu grasa, guardando tus calorías. ¿Por qué? Hay varias causas, ¿eh? Pero, por ejemplo, por ejemplo, intestino no están trabajando. Constipación, tiene constipación, por eso no están activando. Y tiene gastritis, tiene cansancio, tiene insomnio. Es de, hay varias cosas. Entonces, son uno, dos, tres. Si activan todos juntos, necesitamos poner botón de linfático. ¿Entendiste? Es muy, muy fácil. Hacemos juntos. Hacemos juntos. Solo uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Oh, perdón. Seis puntos. Seis puntos. Vamos a estimular para que mantenemos nuestro linfático todo cuerpo. No, 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 no. Vamos a empezar. Pero, ¿y qué? ¿Cuánto tiempo? Haces dos semanas. Mínimo dos semanas para que te mexican. Y si quieres hacer boost, 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 haces otros ejercicios. Tengo varios ejercicios. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a aprender botón de adelgazar. Adelgazar. ¿Ok? Vamos a empezar. Primero, hacer tu mano pato. Quack, 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 quack. Este pato te va a ayudar. Quack, quack. Bueno. Hacemos 20 veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, quince. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, nueve, quince. Si tiene contractura de linfático, le duele. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y después, krabi, krabi, krabi y axia. Aquí. Y es 20 otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Agrandar músculo de aquí. Y uno, dos, tres, cuatro. Para cruajar. Ocho, nueve, diez. Otro lado. Quack, quack. Aquí. Axia y músculo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Si te sientes duro o dolor, significa que esta zona está tapada, linfático. Después, hacer como sobarse para mejorar el ganglio, como mandar a la circulación. Hacemos diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí, diez. Sobar, sobar. ¿Ok? No necesita hacer esfuerzo. Como tocar como bebé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Después, tratamos ingres. Desde hueso de cadera hasta abajo de los pies. Un poquito abierta los pies. Así. Veinte veces. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Algunas personas, si hicieron bien, vas a sentir como circulación, vas a sentir circulación de dos pies. Después, estómago. Así hacemos. Así hacemos. Sí, redondo. Pala, mover el intestino, pero no necesita apretar mucho. ¿Ok? Redondo. Veinte veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Se siente ligero? Y final, tobillo y pantorilla. Porque pantorilla es el segundo corazón. Entonces, ideal, así. Mismo posición de cadera y los pies. Desde abajo, arriba. Abajo, arriba, hasta atrás de la rodilla. También hacemos veinte veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Como suave, pero como rico. Siete, ocho, nueve, diez. Como tocar, tocar tu esposo, tocar tu novio, tocar tu bebé, como así. Rico, descanso, a gusto. Siete, ocho, nueve, diez. Y así es suficiente. ¿Cómo te sientes? Te sientes como ligerito, como flojito. ¿Te sientes? Muevas. Yo creo que si tú hiciste bien, se siente, como se dice, se ha quitado como atención de como rigidez de la piel. O algunas personas tal vez se sienten como fluidos. Por ejemplo, yo siento como más fluidos. Si no te sientes, por favor, haces otra vez. Porque tal vez posición estaba incorrecto. Tal vez necesitaba un poquito, el lugar estaba un poquito diferente. Entonces, por favor, tratas otra vez. O tratas un poquito más tiempo o más. Por ejemplo, tratas treinta veces o cuarenta veces. Muchas gracias, tuviste este video hasta el final. Entonces, para mejorar el drenaje linfático. Linfático, perdón. Tobío también muy importante para tener buena circulación. soportarles de panturilla. Entonces, agarramos aquí y movimos. ¿Veis? También. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y último punto. Ven, 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 ven. Aquí. Tiene hueso. Y aquí hay otro. Esta y esta hay puntitos alrededor. Aquí, usted ya sabe, hacemos guri guri cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro. Guri. ¿Ok? Otro lado también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y otro centro, centro. Guri, 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 guri. Y, muy bien. Ya está. Ahorita, desde abajo hasta arriba, ya están circulando, circulando. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Entonces, no te olvidas. Te doy un dedo gordito. Y te das comentarios. También. Ya está. Entonces, muchísimas gracias. Tuviste este video hasta el final. Espero que puedes quitar tu toxicidad. Tú puedes aprender cómo activar tus órganos, activar quemar grasas, activar circulación, activar, quitar hinchada, activar, adelgazar en tu cuerpo. Siempre cuidamos nuestro cuerpo de salud y belleza y física y mente. Siempre yo quiero compartir mi feliz conocimiento con usted. Siempre yo estoy checando tus comentarios. Yo te aprecio mucho. Todos los mensajes me dan entusiasmo. Muchísimas gracias. Arigatou gozaimashita. Y yo no he olvidado hacer grupo, ¿eh? Hacer grupo. Chau! Chau!